También quiero comentar que esta tarde, aparte de tener la suerte de que esté con nosotros María Ángeles, tenemos la suerte de que nos acompañen los estudiantes del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, de la Asignatura de la Literatura Española de PSO, Gachegato y FP, realmente un placer y un privilegio que también nos podáis acompañar. A lo largo de estos días y especialmente ayer en la primera sesión, en la sesión inaugural, Ana Caballé habló de la necesidad de resignificar el canon, de incorporar a las escritoras, a las autoras, a la historia de la literatura, a la historia de las ideas, a la historia del pensamiento y de no considerarlas como un apéndice, como un grupo al margen. Sin duda, algunas de las poetas de las que nos hablará María Ángeles Hermosilla ya son conocidas gracias a diferentes proyectos, a diferentes medios y son probablemente una de las primeras autoras de la Edad de Plata que han empezado a ser reconocidas por el gran público, incluidos los estudiantes de secundaria y el gachegato. Pero creo que ahora nos falta dar el siguiente paso que quizá es todavía más difícil de incorporarlas y de no considerarlas un apéndice, sino considerarlas en el conjunto, en el grupo. Y esa misión no corresponde a los… bueno, nos corresponde en parte a las personas que se dedican a investigar esto, pero también nos corresponde a los futuros profesores y profesoras de educación secundaria y barricedad, o el que estas autoras estén en el canon, no como un apéndice, no como también había mujeres, sino en igualdad de condiciones. Entonces tenéis ante vosotros y vosotras una tarea ardua, pero no por ello menos bonita, y yo espero que lo consigáis. A mí me estáis demostrando en estas dos primeras clases que hemos tenido que ya ha habido muchos avances, porque son muchas las autoras que vosotros y vosotras ya conocéis y que la gente de mi generación no tenía ni idea, no sabía nada sobre ellas cuando acababa la carrera. Así que os animo a seguir por ese camino. Y yo creo que la ponencia de esta tarde y luego las otras comunicaciones que habrán en la última mesa del seminario os van a servir de utilidad en ese camino. Entonces voy a pasar ya sin más dilación a presentar a la ponente, a María Ángeles Hermosilla Álvarez, que es catedrática de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Córdoba, que ha impartido numerosas conferencias en distintas universidades españolas y que ha sido profesora visitante o docente de posgrado en universidades extranjeras, como en la Universidad París 8, en Poe, en Heidelberg, en Constanza, en la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, en la República de Uruguay, en la Universidad de Yale en Estados Unidos. O sea, como veis, tiene una larga trayectoria. También ha sido autora de más de medio centenar de publicaciones, cuenta con cinco sesenios de investigación reconocidos y cinco autonómicos, ha formado parte de cinco proyectos de investigación del equipo parisino Travers y es directora del Grupo Lenguajes desde 1995, donde estudia la interacción de códigos, sobre todo pintura y poesía, y las creaciones de mujeres. Además, colabora con instituciones públicas, como la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Patrimonio Nacional, de la que es consejera, y en Córdoba, de la Real Academia, de la que es académica correspondiente. El Ateneo le concedió el premio Fiambrera de Plata y, bueno, es un currículum inmenso y, bueno, lo que he leído nos resume todo lo que María Ángeles ha hecho. Creo que su intervención nos va a interesar. Además, en plas hemos hablado de poesía visual, una vez hablado vosotros, entonces, bueno, os invito a que, bueno, a todos los asistentes que estoy dirigiendo ahora a los estudiantes, sobre todo, pero que toméis buena cuenta y buena nota de todo lo que ella nos cuenta. Ella nos va a hablar de transgresión y transducción interactística en las poetas del 27. Muchas gracias, Inmaculada, muy amable y muy generosa. Gracias. Sí, la poesía de vanguardia es, como estudió Julia Cristeva en la conclusión de la Marge Poétique, una escritura femenina en el sentido que le dio el ensisú con independencia de que sea una creación de balones o de mujeres, porque, a través de las reglas sintácticas y métricas, atenta contra el sistema hegemónico, en el caso de las escritoras, se revela con mayor propiedad, de modo que podemos hablar de una escritura doblemente femenina, que cruza la frontera entre las artes y rompiendo la dicotomía académica desde Lessing, en su libro Laoponte, como veremos y superando esa dualidad entre lo elegible y lo visible, encuentra un camino que transita entre dos códigos y permite a las mujeres una expresión más fluida y abierta, más allá de los cauces tradicionales, patriarcales, donde ellas parecen hablar, como diría Sodin y Smith, una lengua extranjera. En este sentido, la poesía de vanguardia practicada por mujeres se convierte en una poesía transgresora, que da título a mi ponencia, practicada por algunas de las poetas denominadas, luego lo cuestionaré, ultraístas dentro del 27. Me voy a ceñir a ejemplos concretos donde esta teoría voy a intentar ilustrarla en textos. En textos, por ejemplo, de Poncha Méndez, Lucía Sánchez-Saunil, entre otras. Lo que dará muestra, si logro convenceros, la retórica es fundamentalmente la disciplina de la persuasión, no es simplemente un lenguaje colado, que estas poetas practican una creación abierta, que practican a pesar de la marginalidad que tuvieron incluso dentro de la generación del 27, si se tiene en cuenta a sus compañeros. Y es que, del mismo modo que en el ámbito geográfico, la zona limítrofe de un territorio, Limes, en latín, recibe múltiples influencias culturales y comerciales que enriquecen a sus respectivas comunidades y que sirven de puente. En el campo estético, la interacción de diversas artes ha estimulado la obra de algunos creadores a lo largo de la historia, de modo que estos creadores avanzados y que rompen los horizontes de expectativas de una generación son siempre escritores o escritoras, como en este caso, liminares, en el sentido del Limes. Por eso, escritoras como las que voy a hablar, pero no solamente escritoras, también escritoras, a las que aludiré, porque sirven de referencia a estas poetas e incluso cineastas, que también las hay. No olvidamos de que también existieron en el cine, a principio del siglo XX, siempre se ha citado, por poner un ejemplo a Abunduel, como el padre del surrealismo y nos olvidamos de Germaine Gilac, que es una cineasta y guionista, periodista y feminista o proto-feminista que dirige la concha y el culo y que escribió bajo las obras o los postulados surrealistas y pintó y también, sobre todo en este caso, dirigió esta película antes antes que el perro al dolor. Así, en las artes, pues, la tradición platónica separó lo sensible de lo inteligible. El lema horaciano, un pictura poesis, a pesar de esa separación que estableció que estableció en el siglo XVIII, Lessing, el lema horaciano, un pictura poesis, prevaleció durante siglos. Y ahora, con la vanguardia, se retomó. Si bien, la academia, contraria a la unión de las artes visuales y literarias, se encargó otra vez de separarlas, por una parte están los departamentos de arte y muy alejados los departamentos filológicos, ¿verdad? Sin embargo, la teoría, la epistemología actual y la hermenéutica, desde, de naturaleza fenomenológica, y que influyen en autores tan conocidos como, por ejemplo, Wolfgang Gieser, cuya teoría de la recesión está influida por la fenomenología de Husser y la teoría de la cristal, cuestiona el estatismo estructuralista basado en diversas dicotomías y postulas, el texto verbal y el texto visual, como con reglas de interpretación, con reglas hermenéuticas similares, según expusimos ya en un trabajo que está en internet de 2011. Es una idea a la que se refiere Wolfgang Gieser en la metáfora viva y que puede observarse en las creaciones de los vanguardistas, tanto históricas, las letras empiezan a aparecer en los cuadros, y también literarias, cuyas composiciones quebran la dualidad de la voz y la letra, lo legible y lo visible, para apostar por la analogía en aras de una renovada expresión en el arte y la lírica, que trata deliberadamente de deconstruir el discurso literario, y utilizo un término de derrida, porque se apuesta por la escritura en el sentido amplio, por la grama, por el trazo, ese trazo que vuelve al principio en un círculo hermenéutico cognitivo, el trazo, la grama, y que más allá de la letra y del acto de habla, o el trazo que origina la escritura, da cuenta, en el caso de las poetas, de un sentido diferente y una de agresión, que está unida en este caso a lo que Dóleser llama la transducción. La transducción, según Dóleser, que empieza con la transducción en el sentido literario, pronto se va a asumir en el sentido también de géneros, y así lo hacen, por ejemplo, Darío Villanueva y César Domínguez en lo que Cervantes aprendió de Borges, donde la transducción en el sentido interartístico y no solo literario, no un tema narrativo que se transluzca al teatro, que es lo que se ha estudiado hasta ahora, sino también en una dimensión, como digo, interartística. Así, en la vanguardia, es donde quizá mejor se plasme esta interacción de los códigos plásticos y literarios. Y es que, al iniciarse el siglo XX, estos movimientos de vanguardia, entre los que en estos años sobresale el cubismo, contradiciendo las tesis de Lessing, del Baconte, aportaron un intercambio extraordinariamente fecundo entre las distintas artes. Así, los pintores, encabezados por Picasso, Braque y Juan Gris, definieron su arte ya en 1912 como el retorno a una concepción de estilo a través de una visión más subjetiva de la naturaleza. Así, las figuras, siguiendo a Cézanne, aparecían distorsionadas como si el pintor se hubiera movido alrededor del motivo, reuniendo la información desde diferentes puntos de vista. Este abandono del sistema de perspectiva vigente desde el Renacimiento, desde que lo introdujo Leonardo en la pintura occidental, marcaba, como afirma Golding en su libro canónico sobre el buismo, el inicio de una nueva era en la historia del arte. De mismo modo, los trabajos y literaturas de Apoliméa, y también el campo artístico, y de Reynal, hacían hincapié en que la pintura debía convertirse en una actividad intelectual y los artistas debían pintar el mundo no como se veía, sino como sabían que era. Una concepción de arte influida por el pensamiento que en ese momento está en vigor de Persson, en relación al tiempo, y sobre todo por la fenomenología de Husserl. Se trata, en definitiva, de un arte eminentemente plástico, mas no un arte de reproducción y de interpretación, sino de creación. Según precisió, ya en 1920, un crítico, Gómez Carrillo, español. Este rechazo a la concepción mimética del arte, conduce a la construcción de un nuevo orden válido por sí mismo en el que la justa posición de imágenes, construida con elementos dispares, pero que ya dan otra cosa, la utilización del collage y la ausencia de perspectiva, convierten, sobre todo, en el cubismo sintético, el cuadro en un verdadero objeto. En este momento, una concepción similar se manifiesta en el campo literario, en el que, depurado lo anecdótico, lo banal, lo sentimental incluso, se rechaza la plasmación de la realidad y se apuesta, merced al poder de la imagen, por la creación de un mundo autónomo dotado de una arquitectura probiente. El ritmo ya no se consigue, como veremos en el cuadro de Malazme, cuadro en cuanto que se ve, texto en cuanto que se ve. El ritmo ya no se consigue gracias a la medida de los versos, sino a la relación de cada elemento con el resto de la estructura y por la nueva disposición tipográfica del poema que permite, antes de su lectura, para ser contemplado en su conjunto, continuando así el camino iniciado por los simbolistas franceses, como Malarmé, cuya obra, cuyo texto, perteneciente a Ancou de 1897, empieza a crear una estela. Ya señaló en 1919 que así nos hace la importancia que tuvo para el cubismo hispano. Este antecedente ha llevado a algunos críticos a situar en la poesía los primeros hallazgos definidores del cubismo. Por ejemplo, lo hace Daniel Anji y Kahnweller, por ejemplo. En cualquier caso, lo que desde el principio queda patente fue la relación entre el creacionismo, lo que se ha dado en llamar creacionismo literario y la estética cubista, que para mí es la misma estética. Y la vinculación que a principios del siglo mantuvieron pintores y poetas, lo que se ha llamado en un libro bien conocido la época de los banquetes, donde coinciden músicos, pintores, literatos, cineastas, en el mismo momento. Y crean un polen de idea, que luego cristaliza con ese mismo polen en un Dalí pintor o en un Lorca literato, pero es el mismo polen. O en un Buñuel, surrealista, pero el mismo polen. Ahora bien, a pesar de tratarse del mismo credo estético, mismo credo estético, con las mismas características en el caso del cubismo. Es decir, rechazo del realismo mimético, abandono de la perspectiva renacentista, simultaneísmo, justa posición de diferentes imágenes del mismo objeto, características que luego veremos en los textos, intelectualismo, etc. con dos vertientes, histórica y literaria, la aplicación del término cubismo a la literatura todavía se nos antoja rara. De hecho, cuando se ha utilizado ha sido, como dijo ya Guillermo de Torre en su famoso libro de la historia de la literatura de Maguardia, reeditado hace poco, de modo aproximativo, lateral y tal designación, en cambio, aparece de forma nítida y rigurosa en las artes plásticas, incluso con diferentes características, según sea cubismo analítico, sintético, órfico o incluso cubo-futurismo. Hay suficientes razones, sin embargo, para hablar del cubismo en el caso de los escritores y de estas escritoras que voy a presentar, que con el influjo también del futurismo de Marinetti a principios del siglo XX, a principios del siglo XX, traspasando códigos y fronteras, mantuvieron en el París de principios del siglo una fecunda interacción con los pintores y en cuya obra podrían extraerse conclusiones para fijar los rasgos caracterizadores del cubismo literario. Esta tarea fue ya apuntada desde el principio, como he dicho antes, por Guillermo de Torre, en dos libros, uno de los años 20 y el que se ha reeditado desde la historia de la literatura en el que se publicó en los años 20, la historia de nuestra edad y en el de la historia de la literatura de Maguardia. Pero aunque la bibliografía parecida después ofrece alguna sugerencia y algunas aproximaciones, aún no contamos todavía con un trabajo de conjunto que analice sobre los textos, cómo se ha llevado a cabo la transposición al lenguaje literario, como se ha hecho, por ejemplo, con uno del surrealismo y se entiende perfectamente lo que es la literatura surrealista, de aquellos procedimientos caracterizadores del cubismo en la poesía. Quizá porque en la literatura de Maguardia no se ha analizado los diferentes movimientos que le integran tan detalladamente como en el arte. Y es que no es una tarea fácil porque según mostramos en la poesía francesa en un trabajo anterior, que se publicó en cuadernos de filología francesa, cada corriente presenta manifestaciones diversas. No hay corrientes puras, pero tampoco se da una homogeneidad pura en la pintura. No tenemos por qué extrañarnos que en los textos esa pureza no exista. Concretamente en el cubismo, la crítica ha distinguido las siguientes fases. Grosso modo, se ha hablado de simplificación y distorsión en el cubismo analítico, donde se opera, en el primer caso, por facetación, en el caso de caso, de análisis y síntesis en el cubismo sintético, aquí en un cuadro de Fronteras de Juan Gris, que prescinde de lo anecdótico y da lugar, como enseguida vamos a ver, a las rimas y el uso del polar. E incluso, hay también, se da también el caso del cubismo órfico, que está representado en este caso por la colaboración en una, donde hay una mujer ahí, que supone, en cuanto que hace una transducción y transgresión, que es el caso de Sonia de Lone, que trabaja en la prosa del transiberiano con ese arte total textual, hasta el punto de que esta obra, más que leerla, se ha representado en el Reina Sofía o se ha expuesto en el Reina Sofía o en el Museo de Valencia, de arte contemporáneo. Es la colaboración que llevó a cabo a cabo Sonia de Lone con el poeta Bles Sanja, en la prosa del transiberiano. Pues bien, esas características son las que ahora vamos a ver en la pintura, en la literatura de nuestras inscritores. Así, el primer caso, como he dicho, en el primer caso, en el cubismo analítico, la facetación es clara y no se produce nunca la interconexión de planos. Si ocurre en el cubismo sintético, donde observemos que se producen, en el caso de Juan Gris, las rimas. ¿Qué son las rimas? Pues, que como en el caso de la fusía, lo que también se van a producir, la comparación de formas similares, como la forma trapecioideal, que aparece repetida, la forma circular del frutero y del vaso, también los colores, ocres fundamentalmente y negro, y también la utilización de la pera y el pez. ¿Qué dudamos si el pez en una imagen ambigua, que está en el frutero, pez o pera con alga? Es la imagen ambigua. Es la utilización de imágenes de diversa procedencia que constituyen el nuevo bodemón cubista, donde, la ausencia de perspectiva también, donde luego van a aparecer esas formas actuando como replicando, dando lugar a lo que hemos denominado rimas. Se juega también con lo vertical, lo vertical del frutero y del jarrón, e incluso con la metonimia. He aludido antes al contenido del frutero, pero también se puede hablar de la asociación de ideas del pez, de las uvas o de las algas. Es el cubismo sintético. Y reparo especialmente en este tipo de cubismo porque es el que más, el más justífero en el caso de la literatura hispánica. Pero incluso, como he dicho antes también, el cubismo órfico, el que practican Robert y Sonia de Loné, al contrario del analítico y del sintético, se introduce por primera vez la sensación del dinamismo, del movimiento, que es lo que vemos a través de esas formas en el tercer cuadro, esas formas circulares, onduladas. Además, de estos tres, considerado grosso modo, también hay otro cuarto, que es el cubo-futurismo que practican autoras, hay muchas pintoras, hay alguno como Rochenko, pero también Popova, igual en el primer caso, Popova, pero también Ultatova y Nadiesha Udarshova, son los tres cuadros. Esta idea del cubo-futurismo, fundamental en los autores rusos, se puede separar también en algunos autores fuera de Rusia, pero es en Rusia donde prosperan. Por ejemplo, en el primer caso, en la obra de Popova, aparece muy claramente la unión dinámica de la figura y el fondo, aparece la facetación del cuerpo humano, pero al mismo tiempo hay dinamismo, no hay estatismo, como sucede en el cubo-futurismo. Ese dinamismo viene por influjo del futurismo. Pues bien, del mismo modo que en la pintura he presentado grosso modo estas características, la última del cubo-futurismo ruso, en la literatura del cubo-futurismo, aunque con unos rasgos generales comunes, se refleja de manera distinta en los textos de las poetas españolas que siguen esta estética, como veremos a continuación. La literatura de vanguardia ha recibido con carácter general el nombre de ultraísmo después del conocido libro de Gloria Videla. Pero más que una escuela, fue un movimiento de superación de la lírica anterior que, según definía Videla, Gloria Videla, era seguidor del creacionismo de Huidoro. No obstante, Guillermo de Torre no consideraba que en realidad fuera una derivación de este, sino que constituía una red, como yo lo entiendo, de ismos que un análisis comparatista interartístico. Porque cuando se habla de literatura incomparada hay que entenderlo también en el sentido entre las artes, no solamente entre literaturas. Como vio, por ejemplo, Darío Villanueva, por poner un ejemplo en Imágenes de la ciudad, que lo hace con textos de Lorca, concretamente después de Nueva York, y lo relaciona con el cine, con la pintura, a pesar de que lo hace también con algunos textos de Baudelaire y de Whitman, de Hojas de Hierro. Bueno, pues se trataría, como digo, de que un análisis comparatista, en el sentido de relación entre las artes, tendría que deslindar las diferentes prácticas. Por una parte, que son prácticas futuristas, que son cubistas, que son impresionistas, surrealistas o de arte conceptual actualmente, a partir de la modernidad. Por lo que se refiere al cubismo literario, desde el principio, desde el principio se manifiesta la técnica cubo-futurista. Así, uno de los introductores de la vanguardia, Ramón, acude a la fragmentación y la disolución de la realidad para crear un universo de relaciones. Un procedimiento que se ha aparentado ya desde el principio con el cubismo. Pero donde esos principios alcanzan su máxima expresión es en la corriente creacionista, que se ha denominado creacionista, heredera de Huidobro, ya sea de raíz hispanoamericana o francesa. Lo que ha originado el debate sobre la paternidad de Huidobro, o de Pierre Reverdy, con el que en su revista Norisic trabajó. En cualquier caso, lo que está claro es la vinculación del creacionismo a la pintura cubista, cuya recepción se hizo efectiva gracias a Diego, a Gerardo Diego, el poeta cubista español tan representativo, y la influencia de este fue decisiva en la trayectoria poética y personal del santanderino. Y el factor que Diego juzgó determinante en la gestación de este movimiento cubista o creacionista, llamémosle así, porque son sinónimos, como he dicho antes, fue el cubismo sintético de Juan Gris. En 1924, Juan Gris pronuncia una conferencia en la Sorbona de París en la que afirma que su obra obedecía al arte de síntesis, deductivo y dotado de una dimensión humana. Y este ideario estético, como ha señalado uno de los estudiosos de Diego, coincide con los presupuestos teóricos de la poesía dieguina, entre los que podemos destacar el uso de la imagen múltiple. Aquella, dice Diego, que equivalente al arte de síntesis cubista, en el que antes he reparado con el ejemplo de Juan Gris, se presta a diversas interpretaciones. Siguiendo a Reverdy, que también pertenece al buismo sintético, como poeta, que concede especial relevancia a la imagen, cuyo concepto no nace de una comparación, sino de dos realidades alejadas, Diego expone su idea de este recurso estilístico en posibilidades creacionistas. Basada en una gradación, imagen simple, doble, triple, imagen múltiple, que equivale a la construcción de la imagen cubista, que revela una poesía no descriptiva, sino constructiva, el placer de crear y la liberación de la imagen en consonancia con las palabras en libertad de Marinetti, cuya introducción se debe en España a Ramón Gómez de la Serna, que tradujo el manifiesto futurista, poco tiempo después, y no había internet, en la revista Prometeo, concretamente en 1909. Pero la noción que conviene resaltar ahora es la de la imagen múltiple que nosotros vamos a llevar a las poetas, paralela a la analogía marinetiana. De la que deriva el concepto futurista de simultaneidad. Sin embargo, esa simultaneidad futurista, como vimos anteriormente en algunas obras pictóricas, es dinámica y la cubista era de carácter estático. Además, el cubismo sintético, el que representaba a Diego en imagen y manual de espuma, los elementos de la nueva obra se presentan ahora, merced a la técnica del colar, justa, puestos en el mismo espacio, vertical, casi plano, lo que convierte más específicamente el arte cubista, tanto en literatura como en pintura, en un arte de montaje. Por lo que se refiere ya a las poetas, desarrollaron una producción literaria, publicando en revistas, en revistas de vanguardia, igual que sus compañeros, en Ultra, Grecia, igual que sus compañeros, a veces con un nombre con seudónimo, como en el caso de Lucía Sánchez Aonil, de la que ayer nos habló la profesora Isabel Navas, pero también otras con su propio nombre. Sin embargo, algunas no olvidaron que su voz era significante en la medida que era una voz que emanaba de un cuerpo sexuado. Esta es la diferencia y ese cuerpo sexuado de mujer se textualiza. Es el caso de Concha Medio, nadadora. Mis brazos, los remos, la quilla, mi cuerpo, timón, mi pensamiento. Si fuera la sirena, mis cantos serían diversos. La técnica cubista del poema se abierta aquí, uno, en la juxtaposición, denunciaciones univembres que logran impresiones instantáneas, imágenes plásticas en un estilo eminentemente nominal, apenas hay verbos, que como quería el cubismo sintético de Juan Gris y de Reverdy, en literatura, cuya poesía cubista se caracteriza por el uso fundamentalmente en el caso de Reverdy, es evidentísimo con el uso del sustantivo y recoge lo esencial, lo que no, lo imprescindible y descarta la anécdota. En esta composición, el cuerpo barco lírico de la poeta es un homenaje a la mujer deportista, nadadora, y al mismo tiempo a la mujer liberada, que seguía por el timón de su propio pensamiento. Timón, mi pensamiento. Era un poema cubista, donde la transgresión que realiza en lo formado se revela y es significante en el contenido. En el siguiente poema, Automóvil, de Concha Méndez, canta la máquina, como hace el futurismo y a la velocidad. Automóvil, una cantata de bocina, gusano de luz por la calle sombría, los ojos relucientes, bajo la noche fría, respil de la ciudad, que raudo se desliza. A través de sucesivas imágenes en torno, como hacía el cubismo, el cubismo, en una imagen central, cuyas imágenes se descomponen, pero en una imagen central. En este caso, el automóvil se crea, como el cubismo, una realidad nueva que en este caso se zoomorfiza, gracias a las metáforas gusano de luz, reptil de la ciudad, dos elementos distintos, pero equivalentes a las rimas de Juan Gris, al mismo tiempo que la metonimia, una cantata de bocina y los ojos relucientes, subrayan la ausencia de dicotomías o la combinación de percepciones diferentes. La voz, cantata, y la luz, la visión, lo visual, los ojos, relucientes, incluso lo táctil, el reptil. Se trata de percepciones táctiles, visuales, auditivas, diferentes, que se aunan en la composición. Por último, el reptil de la ciudad que rando se desliza, recuerda imágenes similares de Buidobro, a quien aquí sigue, y concretamente hay una que prácticamente es un intertexto de ecuatorial, cuando dice, su ojo desnudo, cigarro del horizonte, danza entre los árboles, dice Buidobro. Y aquí es, los ojos relucientes bajo la luz, es el mismo efecto, la misma imagen. Por tanto, futurismo y cubismo se dan cita, hemos hablado de cubo-futurismo, en este texto. Si la metáfora se acerca a los principios futuristas, la metonimia es propia del lenguaje purista. Ya lo señalé en la pintura y lo estoy señalando aquí también en la literatura. En la medida en que el reporte o la fragmentación, al igual que el collage que aparecía en la obra el frutero y la cagaza de Juan Gris, al igual que el collage, establecen una relación de contiguidad entre el elemento creado y el real, con cuyos límites se juegan. En todo caso, la dimensión visual y auditiva, en busca del arte total, se interrelaciona. Es lo que sucede también en Verbena. El título, frecuente en la vanguardia, lo utiliza Maruja Maño, Ramos Gómez de la Serna, etc. Da pie a una escena donde lo popular busca la plasmación cubista a través de esa característica fundamental que he señalado que es la juxtaposición de imágenes, verdaderas instantáneas, en este caso casi cinematográficas, donde la voz, el concierto y lo visual se interrelacionan de nuevo. Desconcierto de luces y sonidos, dislocaciones, dinamismo, danza de juegos y ritmo, cuyo centro es de nuevo la máquina, en este caso los teovivos, que tratan de captar la simultaneidad de la escena festiva, una simultaneidad, a juicio de lesión, propia de las disciplinas del espacio, como la pintura, a diferencia de las del tiempo en la literatura, captado mejor por el discurso verbal, pero donde aquí lo fónico y lo perceptivo aparecen de un agua interconectados. Similar técnica simultánea aparece en otra poeta Lucía Sánchez Saúl. Nocturno de cristal Los cisnes cobijan la luna bajo sus alas. ¿Quién ha sembrado el fondo negro de anzuelos de oro? Las hojas de los árboles sobre el estanque sueñan con un viaje ultramar. Me ha tentado el suicidio. Al mirarme en el espejo me ha espantado mi doble ahogándose en el fondo. Lo que destaca especialmente aquí es la sucesión de imágenes semánticamente inconesa entre sí. El señor Reverdy, la practica Gerardo Diego, lo hereda la poesía surrealista, pero surge ahora antes, cuanto la disociación entre el elemento real y el figurado, cuanto más, mejor. Y desprovistas de referencias objetivas. Ya no estamos entre el diente esperta. Estamos en la imagen de vanguardia. Es decir, la asociación de dos nociones alejadas, según decía Reverdy, cuanto más alejadas mejor, que abriría el camino a Dussan y a los surrealistas. El urinario como fuente o el paraguas en una sala de disección de un hospital. Imágenes, insisto, distintas, pero que no en vano forman un todo. En este caso, los cisnes cobijan la luna. Los cisnes, en una imagen zoomórfica, la luna, astronómica. O quien ha sembrado el fondo negro de anzuelos de oro, una imagen mineral de oro con sembrar, agrícola. Mientras que la personificación parece animar el paisaje nocturno. Las hojas de los árboles sobre el estanque sueñan con un viaje a ultramar, para indicar el movimiento de las hojas. Pero enseguida, los emas de agua, la imagen múltiple, crea otra imagen. Los emas de agua contenidos en estanque, se concretan metafónicamente en el espejo. Y esto es muy interesante para las mujeres escritores. Un espejo, un acontecimiento fundacional fundacional para el sujeto, según Lacan. Que devuelve al yo femenino, al yo lírico femenino, su imagen con tintes de tragedia, de grito. Al mirarme en el espejo, me ha espantado mi doble, ahogándose en el fondo. La poesía es significante. No hace falta hacer un rodeo, una paráfra así, para entender el grito de estas mujeres. Lo mismo, la misma estela, sigue el poema Ora, el primero que firma Lucía Sánchez-Aurí, ayer Isabel nos habló del pseudónimo, con su propio nombre. Donde se muestra, así mismo, un entrelazamiento de imágenes sorprendentes. Ora, la tarde, ora, la tarde, pegaba su cara en las vidrieras. Una tarde que se personifica, que se antropomor... Se produce una antropomorcificación de la tarde, de las horas. La tarde, pegaba su cara a las vidrieras. Vivíamos un verso antiguo desde el fondo del cuarto, el espejo dialogaba con nosotros. Tus palabras se troncharon las alas contra los cristales. Cambiábamos las manos como bandejas colmadas de los frutos nuevos de toda la promesa. Los labios, tímidos, aprentaban su horca, mientras la tarde nos volvía a la espalda arrastrando su pena. Más allá del sentimiento de desencanto, de incomunicación, de la falta de diálogo a pesar de que cambiábamos aquella tarde las manos con bandejas colmadas de los frutos nuevos de todas las promesas. Ese diálogo se rompe en los labios tímidos que aprentaban su horca, dando lugar a la incomunicación, a la tragedia. Pero más allá del sentimiento de desengaño que resuma las imágenes, asistimos a una construcción formalmente nueva con elementos inauditos tus palabras se troncharon las alas. Las manos son bandejas de tu línea. Las manos que sostienen la bandeja son las propias bandejas. O los labios tímidos aprentaban los labios no, la horca. Se trata de una de las características que hemos venido señalando en el cubismo, cuya transposición poética encontraba también en este ejemplo su representación. En el otro, también de la misma autora, aparecen, pero añadiendo el caso más claro de poesía visual, en este poema titulado Libra. Tren melodioso que cruza mil paisajes, forma, olor, música, el tren perfora el tiempo, agujero de luz, con las aristas de sus hojas claras, forma, color, música, el alma viaja, en el reloj, las olas con hondrinas, han plegado sus alas. Este poema dedicado al libro produce aquí, formalmente, reproduce la simultaneidad espacio-temporal que leyendo podemos implementar. Podemos visitar otros lugares y otros tiempos, pero eso se dice en clave cubista, de lo que nos interesa. Está representado respectivamente por los mil paisajes, espacio, que pueden recorrerse en la lectura del libro y por el tren que perfora el tiempo saltando al pasado o al futuro. A la vez que el estatismo cubista está presente en el reloj, en el reloj las horas con hondrinas han plegado las alas. No avanza. Metáfora que recuerda algunos versos de Gerardo Diego y concretamente del poema Atrem, cuando decía yo, ella, como dos con hondrinas paralelas. Además, al igual que en el poema de Gerardo Diego, aquí los versos también tienen un ritmo gráfico, estamos ante un poema visual que reproduce visualmente el movimiento serpenteante del tren como el que caracterizaba el poema de Gerardo Diego y que aquí es el tren que recorre un espacio y un tiempo a través de la lectura. De nuevo aquí aparece la simultaneidad del espacio y el tiempo. La voz y la palabra forma, olor, música, incluso sensaciones olfativas que dan lugar a esa imagen de diversa procedencia cubista caracterizada por la simultaneidad o el simultaneísmo tan rica, tan fructífera en la vanguardia y que luego va a tener una estela se ha subrayado pocas veces en el surrealismo. Muchas veces todavía hoy cuando se dan esta este lenguaje telehermético lo tildamos de surrealista sin especificar que las vanguardias también tuvieron una historia que empieza con el futurismo. Bueno, que empieza con Manatme. Futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo. Si el futurismo no se ha estudiado quizá fue porque la historia va a contar los que ganaron y en este caso afortunadamente la ganó la ganaron los surrealistas lo bueno. Y los futuristas con la apelación a la guerra ¿verdad? Y las referencias fascistas pero eso no empece para que reparemos en que artísticamente se supieron un avance. Para concluir la poesía de las escritoras que hemos tratado de mostrar brevemente en estos poemas traspasando las fronteras de las artes realizan una poesía de vanguardia específicamente cubo futurista que se manifiesta en ellas como sucedía también en las creaciones históricas y de sus compañeros vanguardistas con una escribiendo como de forma eliminar traspasando el puente entre las artes y a pesar de poseer en común todas ellas una serie de rango comunes señalados al principio cada autora continuando la práctica de Malarmé se centra en la materialidad del lenguaje y no en la representación de la realidad mimética y cada autora elige una formulación que va de la influencia del cubo futurismo en Concha Vende o en el poema El tren a la influencia del cubismo sintético que recibe de Juan Gris y que se plasma en el estilo nominal de Concha Vende a la que se suma también el rango futurista a la simultaneidad específica del cubismo en la línea de Buidobro de Lucía Sánchez Saunil de este modo la vanguardia especialmente el cubismo en poesía supone una visión abierta liminar trasfonderiza cuyas aportaciones en especial la concepción de la imagen dejarán huella los movimientos de vanguardia posteriores y en cuencios inicios conviene recordarlo también las escritoras estuvieron presente en la música en la pintura y en la literatura muchas gracias aplausos 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 aplausos